Música Estamos ahorita ya empezando a visitar las cooperativas Para poder asegurar pescado fresco y poder llevar a San Miguel Ayer estuvimos en el área de allá de Melaque Relajándonos un poquito y comiendo Y estableciendo algunos contactos con pescadores de marisco de concha Como almeja pata de mula, almeja reina, ostiones de aquí Y pues todo eso con la intención de obtener productos de mucha frescura Acabados de sacar y poderlos llevar a San Miguel Vamos a continuar el día de hoy Seguiremos por aquel rumbo visitando varias cooperativas Esperando encontrar los mejores precios de pescado Para poderse los ofrecer a nuestros consumidores de allá de San Miguel Música 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 Música